El casamiento de la vida Veo que mañana va a ser un día especial para ustedes. No hoy, mañana. Yo creo, yo creo lo veo. Bien, Gabriel, me viene aflojando la naranja a ver si la noche de boda pasa algo. Bien. Te estaba cantando a David cuando fue a Italia. Sí, todo lo que pasó. Le pregunté la historia. Que, bueno, que estábamos medio bien. Cómo había sido, que él se fue. Ya desde la mañana empiezan a hablar del casamiento, el romanticismo. Y lo difícil que habrá sido para él jugar sabiendo que había perdido el amor de su vida. Sí, pésimo que pasé esta, ¿verdad? Pásimo que pasé en Italia. ¿Qué pasó en el año? Yo qué sé, chicos, pasaron 15 años. Yo no quería que él dijera que no al contrato de Italia. Entonces le dije que sí, que yo lo iba a acompañar, pero en realidad sabía que no lo iba a acompañar. Mirá cómo, es una película, ¿eh? Cuando yo me fui a jugar a Italia, quedamos en que ella venía después. Y, bueno, pasaron un montón de cosas que ella nunca vino. ¿Y hoy harías las cosas igual? No, hoy no. Hoy creo que no. ¿Seguirías? Sí, sí, hubiese... Sí, era muy chica ahí también. Él vuelve de Italia para darme una sorpresa. Había rescindido el contrato. Y, bueno, yo ya había tomado la decisión de que nos separemos. ¿Igual sí estés un poco muy padre, ¿no? Muy. Muy. Terminé sin contrato y sin pareja. La verdad que nos salió muy bien, ¿eh? ¿Pero superaste a Sabrina o siempre te quedó? No, ella fue una de... ¿Fue el amor de tu vida? Sí, fue una de las amores de tu vida. Sí. Fue de muchos. Pero ella tuve... Ella fue muy enamorada, yo sé. Sí. El amor sigue intacto, pero mutó y ahora tiene otras formas. ¿Y para vos fue uno de los amores de tu vida o no? Sí, el pollo así que fue el más importante. O sea, y de hecho estuve mucho tiempo llorando por él. Fue como mi media naranja. Que ahora si lo ves está hecho un pomelón. Fue doloroso separarnos. Tuve un proceso de pasar la mano en España, pasar la mano acá y bueno, es porque en el tiempo, por suerte, pude salir adelante. Saber que él pudo haber sufrido mucho, eso me costó perdonármelo. Y cuando se enteraron que iban a estar los dos en el reality, ¿qué les pasó? ¿Creían que podía haber una segunda oportunidad? ¿Alguna expectativa de eso? No, la verdad no. ¿No? ¿Ninguno de los dos? Va a estar copado, dice que bueno. Sí, pero bueno, y tú, la voy a ver. El hombre es hombre. Sí, sí. Tengo una... Si tengo una oportunidad voy a aprovechar. Sí, sí, sí. A tocar... ¿Le habré? ¿Le habré? A la novia. Va a estar muy difícil. Pero quien te dice, ojo, una cosa que va a la otra. Si se da... Las circunstancias te van dando. Si se da, que se dea. Sí, olvidate. ¿Y vos también o no? No, me daba atractividad porque él me daba como... Va a haber alguien. Estoy en casa, viste, estoy alguien que conozco, me sentí, me daba tranquilidad. Siempre tendría tranquilidad. Siempre. Me da tranquilidad que él esté acá, obviamente, porque es familia. Que tienen una oportunidad de aprovechar esto para ver qué pasó. Yo tengo esperanza, veo más allá. Vos no vas a bendecir, vos vas a salir. Sí, yo creo que sí, que les voy a dar bendición porque creo firmemente, de verdad, en el amor. Y creo en los reencuentros y que cuando hay un gran corazón hay que quedarse. Yo veo cosas. ¿Qué? Veo algo, que no puedo decirlo todavía. Decime el final, por favor, a ver si me perfumo o no. ¿Me pones facha? Sí, sí, sí. Y ella también, la novia va a estar. Sí, obvio. Y ella, a pesar que se hace la... Se va a emocionar porque... Va a ser muy grande. Sí, sí. Vamos a volver a hacer... Está tocada, está tocada, yo la veo. Va a estar medio raro porque va a haber invitados que no son de otro Fabiana, ¿no? Pero va a estar buenísimo, me encanta. Pero bueno, chicos. Gracias por la buena onda. No, por favor. Felices. Bueno, me pongo a trabajar, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a hacer el desayuno. Pásenla bien.